La persona sonrida, la persona sonrida, lo que te vea antes. No te vean, lo que es así, básicamente, así que a estas, para dar los servicios que quieras tener o, 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 guardar lo que quieras. ¿Qué vale, señora, qué me dijeron esta parte? ¿Qué vale, señora, qué me dijeron la parte? Son 25 las que estamos a la venta. ¿Cuánto me dijiste? Vamos. Prueba rápido. ¿Cuánto me dijeron la parte? ¿Cuánto me dijeron la parte? ¿Qué vale? 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Qué te viste la gano, vamos? ¿Qué te viste para venderlas? ¿Qué te viste? ¿Cuántos? macho, espectaculares, espectaculares, espectaculares las primeras durmas como siempre, dibujadas parece que se puede venir a acabar espectacular las primeras durmas 60 días de plazo tienen 60 días de plazo algunos que las comprens de servicio realmente es un matazo, es nulo, es un matazo con 60 días tranquilitos señores que me dijeron 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 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2 5.080 gracias 5.080, les pido disculpas 100 no, por eso 100 está vos 110 te gusta ¿seguro? gracias Alejandro y disculpame, por ahí me equivoco les pido mil disculpas, 5.100 y 100 5.100, 100, 1, 2 5.100 y 100, vos Alejandro te gusta Marcelo, ahora, 5.100 y fue 60 días de plazo, son tantas como 41 perdón, 41 de los hacienda conocida, linda en toda la vida, desde acá hacienda linda, grandita y hacienda criada y recriada ya tiene, ¿qué vale señores? 60 días de plazo, rato, 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 rato ¿cuánto vale? 4.8 4.8, 4.8, 60 días, 4.8, 4.7 4.8, 4.8, 4.8 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8 4.8, 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 4 No lo espero, seguro que no, ¿no? Compró los machos malos porque Mario compra vuelos. Mario compra vuelos, sí. Mira, o sea, compro un solo superante. Cuarenta, sesenta, no. Cienes, o sea, veinte, cuarenta, sesenta, ciento, doscientos, veinte, cuarenta, sesenta, seis. Dos sesenta acá. Dos sesenta, 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 sesenta. Cuatro, dos sesenta, ses. Y le pasa la espumadera y le lleva lo mejor, ¿eh? Dos sesenta, sesenta. Una vez alguno que lo corra, dos sesenta, sesenta. Dos sesenta, dos sesenta. Sonido de atención a los negocios, compañeros de los carreros de hoy ya también. Digo lo mismo que dije ya, preten atención. Los kilos del compensatorio que va a tener esta tabla, hasta ahorita que son. Poñado el pelo, lo más, ¿eh? Un poñado en tus perros era el 81. Vamos, pero muy linda carrera. ¿Qué valen? ¿Qué valen estas que me dijeron tres ocho? Tres ocho, siete cincuenta. Tres ocho, es eso. 520, 40, 60, 80, 620, 40, 60, 80, 80, 80 acá, 800, 820, las tiendas te estoy tomando, eh 820, 830, 840, 830, gracias Iván, 830, 30, 40, 50, 60, 70, y 80, y 90, 90, 90, 90, 90 90, 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 90 La tablina que sigue son lp 3. Caltcopentación, la tablina que IV hore. Los 1500, me viven 50 400 más, 346, 400, 300, 600, 600, 300 más, 346, 40, 600, 700, 600, 900 y unos 10 más a 50, 40, 50, 900, 500... ... 2, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 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 20. ¿Quién la quiere, 20? 990, 20. Gracias. 900, 200, fueron muy buenos.